Música Me llamo Alegre Antonio Isidro, soy de la escondida Chaco Mis padres, que ya no existen, se llamaban Vanna Fernández y mi padre Martín Alegre Música Casi toda mi adolescencia fue trabajo, porque al fútbol no me dejaban jugar, yo para jugar al fútbol tenía que escaparme, me fugaba de mi casa y mi vieja era una, que era dura si tenía que ir a buscarme con un chicote se iba y me buscaba en la cancha, no me importaba quién estaba y esa es parte de mi adolescencia, pero siempre fue trabajar, 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 lo que sea, porque no había mucha, como ahora que agarrar una computadora o en un comercio por ahí te va, bueno todos te piden que tenga computación para poder manejar una caja, hasta un repositor te piden que tener que tener eso, así que antes no era, no te pedía mucho de estudio, entonces vos tenías posibilidades en la adolescencia de elegir estudiar, o trabajar y ver a ver si podías enganchar algo, estaba prestando servicio militar, yo me incorporé en el 81, en paso de los libres de corriente, el 17 de marzo del 1981 me incorporé, y pasé casi todo el año, porque ya era, yo estando en el Servicio Militario nunca salía de Franco, no me gustaba salir, más tarde lo cubría a un compañero que quería salir, lo cubría, lo hacía a los guardias que le correspondía a él, el tercer guardia, le hacía tomar este huevo de Franco y te vas, los fines de semana, porque los regimientos se manejan así, si tenés donde salir los fines de semana, pasando ya la etapa de entrenamiento, lo que es de ir a práctica en el campo, que se llama, ya después de eso te vas tocando los Franco si tenés donde irte, y algunos si no tienen igual salen, y te tienen con pinches, y todo eso igual salían, y volvían recién los runes, y yo no, yo me quedaba ahí, y era la primera vez que salía de mi casa, yo nunca había salido, así lejos, y por mucho tiempo, y después me acuerdo que en julio, yo me incorporé en marzo, en julio vine de licencia a 15 días, a los 18 años me incorporé, ya tenía 18 años pasaditos, cumplí los 19 en el regimiento, en mayo de mi cumpleaños, el 5 de mayo, el 16 de mayo, no el 5, y ahí en el regimiento se hace lección al soldado, el que tiene alguna profesión, el que es Eva Bañil, el que es pintor, bueno eso lo van apartando y lo mandan a un grupo que es de trabajo, se realiza trabajo ahí, jardinería, yo hacía de jardinero, iba a cortar el pasto, arreglar las plantas, eso en el barrio oficial, esa era mi tarea estando en el regimiento, y dijimos que si que pasaba, le preguntamos porque ahí en el barrio había tan telefonista, había electricista, y le preguntamos a ellos que estaban más al tanto con las noticias, y ahí me dicen, dice que se recuperó Malvina, y por eso vienen a buscarle, y es como que un grupo va a partir, pero no se sabía a donde, sabía que íbamos a partir del regimiento, pero no sabíamos si íbamos a la zona sur, o pasábamos a Malvina directamente, y bueno nos trajeron al regimiento, a las 12, nos prendieron la tele, en la cuadra, la cuadra es donde vive el soldado, 160, 180 soldados ahí, en cama de estrés, esa es la habitación, y nos prenden la tele, en esa época ya había tele a color, y estaba hablando con el presidente, y la gente enloquecida en la plaza de Mayo, estaba aplaudiendo, esto lo dicen ahí, esto pasó, así que ahora vamos a almorzar, después vamos a hacer revistas de equipo, que el equipo era ropa, elemento de rancho, se le llama lo que es cubierto, tenedor, fuente, que usa para comer, a la tarde, fue más comando y a la tarde, a pasar revistas de equipo, que nos faltaba, pantalón, si estaba roto, tenía que arreglar, porque en realidad tenía nada nuevo tampoco, y entonces ahí, nos completaron el equipo, nos dieron un bolso de equipo ya, bastante grande, aparte como la forma que acomoda la ropa, entra bastante y pesa, y nos dieron un par de bolsería de más, un pantalón de más, el abrigo era poco, porque el abrigo nos dio lo que usaba, acá hay chastil, y eso es muy, es muy liviano para la zona esa del sur, y ahí entrenando, más o menos ocho, de una semana, ocho días más o menos, ahí en el regimiento materno, nos fuimos más a cumplir la labor que teníamos, que era de ir a limpieza de los rios oficiales, ya nos quedamos a prepararnos ahí, para partir, hasta que llegó el día de partida, que fue allá por el 12, más o menos, o 13, porque yo no recuerdo bien la fecha, 12 o 13 de abril, nos embarcamos, entré, me acuerdo que nos despidieron los chicos del colegio, la salida había del portón, y nos prohibían todo, y a las cinco o seis de la tarde, embarcamos en tren, en nuestro bolsa de deporte equipo, en el momento todo, hasta Paraná en tren, llegamos otro día como a las nueve de la mañana recién, Paraná entre Ríos, y ahí nos embarcaron en avión, los Boeing 747, que eran los más grandes de la época, lo sacaron todo el asiento, lo dejaron vacío, para que entre más soldados, todos sentados entre piernas y piernas, y tuvo el soporte de equipo listo al momento, y así nos embarcaron a Comodoro, llegamos allá, hacía un frío, o sea, la ropa que llegaba, se nos daba mal, y ahí estuvimos más o menos ocho o diez días, custodiando una refinería de petróleo, es más o menos así como la fábrica de Indulor, pero un poco más grande, era uno de los objetivos que también se cuidaba, porque en las partes donde había así guerras, a veces lo primero que tratan de cortar, es lo que sea todo el combustible, parte eléctrica, todo eso se usa, y estuvimos más o menos ocho o diez días ahí, después llegó la ordenanza, a la mañana, hoy salimos, no sabemos si íbamos a Junín o a Malvinas, y pasó ese día, hasta la tarde, al otro día, bueno ahí embarcamos a Malvinas, pasamos una aerolínea de Austral, 160 pasajeros, y desembarcamos en Puerto Argentino, amanecimos ahí, porque a la tardecita desembarcamos, amanecimos ahí en Puerto Argentino, que está la Isla Soleá, y de ahí nos trasladaron a Puerto Hubbard, en el Regimiento 5 estuvo destinado a Puerto Hubbard, gran parte, algunos por ahí quedaron en nuestras secciones, pero la mayoría fuimos para volar a Puerto Hubbard, que era la Gran Malvinas, yo siempre me preguntaba, yo yo, acá no hay de los puertos, no hay nadie, por qué le dice la Gran Malvinas, y al que le preguntaba, nunca me supo contestar, y cuando llegamos allá, se le odisó a la parte de Puerto Huar, se le puso Puerto Yapeyú, uno por la cercanía de Yapeyú corriente, había una compañía que estaba con nosotros, y que pertenecía al Regimiento 5, y entonces se lo bautizaron en honor a la cuna del padre de la patria, y se lo bautizó Puerto Yapeyú hasta que nosotros estuvimos ahí. estuvimos más o menos 50 días, fue durísima nuestra vida ahí, porque no teníamos vida, no teníamos nada, y se vivía ya los últimos a jugos de ovejas, porque no estrigaban ni el hueso, y así estuvimos, pasamos a ser soldados de trinchera, porque tenía que armar tu trinchera, todo eso, para repelar al enemigo, lo que sufrimos mucho ahí es como bombardeo aéreo y naval, porque nosotros teníamos armas para defendernos cuerpo a cuerpo, porque era imposible, y teníamos un antiaéreo y un cañón, pero uno del primer bombardeo de aéreo que tuvimos ya todo. Un cañón del que andaba bien, lo hicieron bolsa a los enemigos, y así lo peleamos, ya a fuerza del corazón, y desde últimas las iglesias como que no te querían tirar más por aéreo, pero sí, el bombardeo nocturno era terrible. Nosotros no sabemos por lo más nos veían las iglesias, porque no teníamos comunicaciones. ¿Y nunca se encontraron con unos frente a frente? Frente a frente nos hubo bombardeo aéreo y naval, sí, incluso derribaban un avión con la fuerza de los fusiles que teníamos, pero ¿por qué se le derribó? Porque se confió y vino muy bajo, y entonces con la línea tiradores de fusiles y con un lanzacohetes se le derribó un avión ahí, el primer bombardeo aéreo que tuvimos, y después ya unos bombardeaban de 19, 20 kilómetros, y ahí ya no te queda nada por hacerle, porque ¿con qué le vas a tirar con tu fusil que tiene un alcance de 60 metros de eficacia? 30. No nos hicieron bombardeo porque estábamos bien pertrechados, tenían un buen paredo de frete y no tenían ellos un corregidor de tiro, que una noche iban a tener y los bombardeos nuestros los detectaron y los cazaron. Pues si no, esa noche sí nos mataban al pozo de ellos. Ellos no pueden dar con el objetivo porque tienen un obstáculo adelante de su punta de cañón, te diría. Ellos levantan mucho y pasan, y si bajan mucho, pegan en el panedón que trae frente. Para eso ellos necesitaban uno que le corrija bien el tiro de allá de aquel lado. El obstáculo de ellos era que nosotros teníamos bien, nuestra posición estaba bien construida detrás de los cerros, entre cerro y cerro. Cuando ellos levantaban mucho, pegaban contra la pared del cerro y si no, pegaban adelante. Y esa fue nuestra defensa y que a ellos les costó. Una noche pensábamos que nos moríamos todos porque la estepa esa que ellos usan de leña ahí, que es los recortes del mismo suelo. Se cortan así los cuadraditos un poquito más chicos, que te adoquiles y se lo apilan y los secan en galpones que ellos tienen. Y a eso les da el uso para hacer fuego. Las lincheras era lo que te tenías que preparar vos. Vos te hacías con tu palita, una palita de 5 a 30 centímetros. Con eso tenías que escarbar hasta que vos te escondas a tu altura. Y que entre dos soldados para dormir, era imposible dormir porque brotaba agua de todos lados. El tiempo que estuvimos ahí estuvimos mojados. Mantas, bolsas de dormir, tus pies. Muchos soldados se congelaron los pies y perdieron piernas. Después de haber venido de allá, algunos hicieron tratamientos así, pero no lograron recuperar las piernas. Algunos perdió una, algunos perdió dos. Las dos piernas. Ocho, las nueve de la mañana recién aclara bien. Y para las cuatro de la tarde ya de vuelta está. En esa época que nosotros estábamos, no sé si en otra época, es más largo la nuda del día. Y vos no podías hacer fuego, nada. Viento, lluvia, se da todo. Al mismo tiempo, para la lluvia, te puede pegar una nevada, el viento, vuelve a llover. El sol no se veía casi nunca. ¿Y había población en ese momento? Había pobladores, pero no eran muchos en esa parte. Había casi unos 15 habitantes por ahí. A las mujeres nos dejaron a nosotros que le evacuaron, quedaron los hombres más. Porque ellos carneaban las ovejas para abastecerlos nosotros. Hicieron un convenio. Y primero eran menos ovejas, después llegaron a 35 ovejas por día. Porque era el único sustento, no teníamos fideos, no teníamos nada. Pero para 1.400, 1.500 soldados era poco. Muy poco. Y las ovejas no eran muy grandes. El carnavalo borrego, así medio... No muy duro, te voy a decir, porque si no, también era duro. Pero tenía 50 o 60 kilos de ovejas, si llegaban. Cuando nosotros estuvimos ahí sobre el mar, casi posicionados primero, porque estuvimos más de una semana posicionados casi sobre el mar, teníamos nuestra defensa, que era hasta el primer bombardeo aéreo que tuvo. Ahí nosotros teníamos contacto con un carnicero que venía, pero por seña, que le pedía... había un compañero mío de carpa, que era un correntinito, que era mascarra dura que para pedir las cosas. Yo capaz me muero hambre, no te había pedido un pan. Y me decían, yo le pedí, me decían, yo le voy a hacer seña. Y pasaba de acá a la calle, capaz quedaba el camino a ellos, y nosotros teníamos la carpita atrás y nuestro pozo cerca del mar. Nuestro pozo escondite, de posición de resguardo escondite. Y le hizo seña y se volvió a traer. De ahí trajo y nos dejó en el secadero ese de la estepa, y después nos dejó un frasco de leche. Más o menos tres litros. Y tipo una torta olla así, de lo que ellos hacen. Y después todos los días nos traía. Se le iba al matadero ahí, que quedaba una cuadra capaz de nosotros. Y nos dejaba. Siempre cuidándose que no le vean los superiores. Muchos superiores. Y eran muy celosos. Muy celosos de esas cosas. Que capaz que en la otra parte no era tanto. Pero ahí hasta llegaron hasta quedar a un suboficial. Porque además una vez... O sea que... Que estaba para... Para nosotros estaba fuera de contexto. Porque... Se tendrán muriendo desde abre la tropa y... Y vos que te vayas y le estaquea a un... A un cabo. No lo vale. Lo vi al estaqueado una vez. Pero... La intervención es de que vos no... No... Te vayas a cazar una oveja. O una mutarda. Que es tipo unos gansos que hay ahí, viste. Eso no lo podía hacer. Lo podía hacer si es que... Venía al superiores y decía... Bueno, vamos a algún grupito y lo vamos a ir a cazar. Por el individuo no. Supuestamente lo que querían hacer es que... Que no te tengas como un soldado ladrón, te voy a decir. ¿Entiendes? Pero eso no era ladrón de pura... Porque no tenía sustento. Pero ellos se cerraban. El que negociaba ahí era para... Que carnee la oveja, por ejemplo. Ese tuvo diálogo nuestro jefe de regimiento que era... El coronel... En esa época era el coronel Mabragaña. Él era el jefe del regimiento nuestro y él era el que negociaba ahí. Para las perneadas de los animales. Nuestra preparación fue ese... Para el momento. Porque si vos no tenés arma... Ya ahí ya falla. ¿Cómo te preparas si no tenés arma? Vos tenés arma para matar un... Acá comúnmente y vulgarmente un tuchango. Con ese arma que teníamos nosotros. Porque las antiaéreas, como te decía. Se llevó dos. A uno le faltaba el percutor. Porque no pudo llegar. Porque se mandó por vía barco. Nosotros pasamos por vía helicóptero de Puerto Argentino a Puerto Cuba. Que son 120 kilómetros. Traversal. Línea de efecto. Y el resto de los equipos iban por mar. Y a eso lo hundieron. Lo detectaron y lo hundieron. Por eso que no teníamos víveres. Ni teníamos armamento ni municiones completas. Yo tenía mi... Mi bolsa de ranchos. En ese momento de poner... Los... Los elementos de... Para comer viste. Para comer porque teníamos... Entonces yo tenía 90 municiones. Los recargaba acá. Pero después ya... Ya te empezaban a... A retasear que cuides más. Porque... Iba a faltar en algún momento. Y en algún momento faltó? No... Llegamos a lo justo. Porque justo se dio la orden de remisión. Y... Teníamos todavía. Pero... Eran... Ya te digo... De falo. Porque el... El resto de... De lo que era el cañón... Eso... Ya no servía. No teníamos. Yo cuando vine... De baja mi vieja. Me decía... Que él me mandó... Un tipo de encomienda. Pero nunca llegó. A donde estábamos nosotros. No. Quizá llegó hasta Puerto Argentino. Decía él. Porque era el lugar hasta donde podía llegar. Pero ahí... De mandarnos a nosotros que estábamos ahí lado. Carta tampoco. Capaz que... Cuando estaba en Puerto Argentino alguno recibió. O en otro sector. Pero en nuestro sector no. Porque estábamos totalmente inundados. No podía conseguir ni... Ni... Ni media para reposición a la topa. Nuestro jefe. De regina. Porque era imposible llegar. No. Pues estábamos ahí. No había forma. Ni a lo que estaba herido. No lo querían evacuar. ¿Por qué? Para que no haya una psicosis. Porque había herido. Y algunos se hirieron. Donde yo estaba. Algunos se hirieron. Intencionalmente. Hasta eso le iba a suceder. Y no lo evacuaron. Para que no se genere una psicosis. Que todos se metan un tiro en la pata. O en la pierna. O en el brazo. Para que se den evacuados. Para ser curados. Ellos sí lo curaban ahí mismo. Tenían las curaciones. Pero... O sea que en un campo de batalla. No es lo mismo que en un hospital de... Que tengan todos los... Como te puedo decir. Todos los instrumentos que se deben tener. Eso se cura. Hasta donde se puede. Ahí donde yo estaba. Me acuerdo. En una noche que me bombardearon. A 60 metros mío. Que tenía la carpa. El hermano menor de Cristaldo. De Carlito. No sé. ¿Qué conocés? A Carlito. Bueno, tenía una carpa así. Era de comunicación. Era de andar con el teléfono. Oye. Porque... No hay como... No hay como... Como los rusos. Que andan con celulares. Que te fotografían. Y te suenan. No. Ella tenía que andar con un aparato. Así como ese roperito. Al hombro. Y con los teléfonos. Así era la comunicación. Y... Y... Una noche en un bombardeo. Teníamos la carpa. Y el pozo. Tenía cinco segundos cuando se armaba un bombardeo. Para... Un bombardeo para llegar. Dos. Primero uno. Tenía que contar. Cinco segundos. Salía uno. Y cinco segundos. Contaba y salía. Y tenía que estar adentro de él. Y este... Esa noche que hubo un bombardeo ese. Había un subteniente que era jefe de... De cristal. Que lo hirieron. Al hombro. Llegar al pozo que era el hombro. Y una izquierda. Le corta parte en la... En la columna. Y a él sí lo tuvieron que evacuar. Porque era grave. Pero quedó inválido. Me recuperó la pierna. Eh... Mi... 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 Mi ñone era la peligro. Y era joven. Tenía 23 años, papá. Y... Lo tuvieron que evacuar. Lo llevaron. Lo llevaron a... A Estados Unidos. Todo eso. Para hacerle todo lo que tenía que hacer. Pero no. Y se retiró. Yo hasta hace un tiempo así. Por ahí lo veía en los altos. En Buenos Aires. Por tres días. Que pasaba. Que andaba. Pero eran... Era joven. Joven. 22, 23 años eran. Porque... El que va a la escuela. En esa época eran... Se iban a los... 13, 14 años. Ya a los 20 años. Ya eran... Oficiales. O suboficiales. Igual. Pero... Pero... Por lo general. El hijo de... 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 La mayoría. Casi son hijos de militares. Que se van a los colegios. Sí. Esa noche. Como te contaba... Eh... En ese bombardeo. Porque ahí... La oscuridad era terrible. No te veía ni la mano. Así. Así. Ni... Te... Viste que... En una oscuridad así. Más o menos. Vos... Como que ve algo. Pero ahí no se veía nada. Ni... Tu mano no veía ahí. Y esa noche. Que tuvimos ese bombardeo. Porque... Nosotros... Corrimos la posición. Nos quedaba en un galpón. Y ahí. Como que cayó ahí. El... El proyectil. Y hizo volar. Toda la estepa que había ahí. Y esa noche. Nosotros. Con... Otro compañero. Vimos acá. No sé si pasamos. Y... Bueno. Después siguieron. Bombardeándose. Alejó malo. La... De distancia. Los proyectiles fueron. Porque... Esa noche. Que yo te... Te decía que iban a tener... Que iban a corregir el tiro. ¿Viste? Y como... Ellos se dieron cuenta. Que la agarraron. Porque... Al guía de ellos. Igual me dieron bombarde. Dale. Dale. De las 12. Hasta las 6. De la mañana. Barrieron toda la zona. Detrás nuestro. Y ese. Porque... Que cayó más cerca. Cayó. Dentro de... La estepa. Esa noche. Se... Escuchó cerquita. De acá. La calle. Como que cayó. Los proyectiles. Y después. El otro día. De día. Nosotros recorrimos. La zona. Nuestra. De atrás. Y... Estaba agarrido. De proyectiles. De esa noche. Que... Nos pudieron dar. Y... Zafamos. Porque los comandos. Le cazaron. A los guías. Ellos. Seguimos. Como normalmente. Porque... Durante. Que vos no tenías. Por ejemplo. Ataques. Te dedicabas. Tu armamento. Limpiar. Controlar. Tus municiones. Que no estén. Húmedas. Y si estabas. Un poco húmedas. Pegas. Una cepada. Con trapo. Todo eso. Y... Lo limpias. Tu armamento. Con gasoil. La cañonera. Principalmente. Después. Que no se te traguen. Todo eso. Que... Las partes mecánicas. Ese es. Y esperar. Un ataque. Porque no es que vos te vas buscando. Al enemigo. Ellos. Si. Porque ellos son. Que te vienen a nos preocupar. Claro. Bien. Lo de ustedes era proteger. Exactamente. Proteger. Todo el tiempo. Bien. Después de ahí. Hubo una noticia. Me imagino que ustedes también se habrán enterado. De que. Eh. Se le da el diario. Estamos ganando. Con esa frase. A ver si estamos ganando. Nosotros. Había un suboficial que tenía una radio. Eh. Hacía pila. Una radio pila. 6 pila creo que tenía. Mediana. Porque no eran grandes. Él era de comunicación. Y qué pasaba. Que se humedecían todas las pilas. El suboficial lo ponía a secar. Lo secaba. Así. De día cuando había una parte de. Que podían hacer un poquito de fuego. Oye. Lo ponía a secar. Y después ahí. Venía y escuchaba la noticia con nosotros. Y eso estamos ganando. La noticia con nosotros. Era en la radio argentina. Porque. Nosotros escuchábamos la radio del Uruguay. Y era todo para atrás. Todo para atrás. Y ahí íbamos perdiendo. 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 Radio Carly. Esa era la que se. Escuchábamos. La que era certera. Y nos decía. El suboficial. Esta radio está diciendo la verdad. Bueno. El día de la rendición. Que fue el 14. Un grupo de compañeros. Fuimos a hacer una. Una observación adelantada. Se le llama. La gente del militar. Te adelantaron kilómetro dos. Para ver. Si no hay algún desembarco. O algo. Entonces nos daba. La voz de. De aviso. Hacia. El grupo. Que tenés. El resto del grupo. Y. Llegamos. Como a las seis de la tarde. Desde que. Estábamos por el cierre. Y. Mientras que. Que comer. Va a decir. Vamos a cocinar. No. Nada. Porque te dan. Una ración fría. La ración fría. La gente te daba. Para ir a hacerse la guardia. Porque. Lo que era. Cuando botas en tu garba. No. Así. Tengo una latita. De picadillo. De grande. Hacemos. Ración fría. Sí. Como el alimento. De los cachorros. Que vienen. En salsa. Bueno. Sí. Y. Una latita. Cada uno. Como ese. Y. Llegamos allá. Y. Nosotros. Por el camino. Ya queríamos comer. Y. Llegamos. Nosotros. Que nos preparamos. Que se yo. Ahí. Llegó una noche. Pero. Hasta. Más arriba del tobillo. Teníamos. Nuevada. Y. Eran los primeros. Días. Nuevada. Y. Bueno. Nos. Nos turnamos. Para hacer. Porque. Igual. Tenías que hacer guardia. Y. Normal. Dos horas. Afuera. Dos horas. Dos horas. Igual. De hacer. En. 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 regimiento, que te va a un puesto, te da hacia la calle con el led y hace 2 horas, pero hace calor, hace frío, acá hay otras cosas y allá 2 horas era muchísimo para hacer, yo decía que tenía que hacer cada 30 minutos más o menos, pero no 2 horas, está parado ahí afuera de la intemperie y bueno el que le tocó estar a guardia se fue a hacer la guardia a 20 metros de la cárcel y no acostamos, yo me acosté con el gabú para dormir con el suboficial que estaba a cargo, no tenía cargo y le digo yo al cabo, al cabo yo escucho que están desembarcando, parece que se escucha ese tipo de helicóptero o barcaza y había un ventarrón y de rato, se escuchaba y de rato no, y me dice, si se escucha por ahí de rato, es un talagueo de motor y entonces intentó comunicarse con el grueso que teníamos y no hubo caso, no sé si estaba cortando la línea ni aburrón, había sido que cuando nosotros salimos ya ellos recibieron la orden de rendición y de aquí que se organizaron para ir a buscar, fueron pero le agarró la noche y no nos pudieron localizar, entonces volvieron un grupo, después el otro día cuando empezó a aclarar se fueron y no nos buscaban, no nos buscaban, que era 15, 15 de junio y la cuestión es que se iba con una linterna ellos y era prohibido, vos no podías, vos tenías una contraseña ahí, si tu compañero, si era tu compañero, vos tenías que dar un agode alto y te decía la contraseña, viste, ponerle, te daban, eso se sabía así entre, entre los grupos, viste, ponerle que era, porque siempre, encima que vivía con hambre, te daban un nombre de comida, guiso, sopa, rosa, y te tenía que contestar lo mismo, viste, y le gritaba y no había caso, pero no escuchaba por el viento, porque jugaba en contra, viste, entonces le volvió la mano a tirar, le volvió a mi cabo, no, dejame que yo tire, viste, tiró al aire, viste, y ahí recién escuchó que se fue a buscar un, tres fueron a buscar un, y ahí escuchamos que soy medina, soy medina, y ahí, bueno, a veces le escuchaba cuando tenía el viento, y ahí, de lo nuestro, le pidió la contraseña y le dijo, anoche vinimos a buscar, se recibió la orden, ayer a las 14, nosotros a las 14 salíamos, y de qué se organizamos yo, pasamos la noche igual, y algunos, no quería saber nada, porque era una tristeza dejar todo lo que tenía, el poco armamento que tenía, porque todo se dejó, casco, cinturón, cordones de chaquetilla, cordones de borceguitos, todos te sacaban, para embarcarte, y llegamos a donde estaba nuestro aburracho ahí de la compañía, y se tienen ahí, permiso de descargar todo lo que tienen en su fusil, si quieren tirar, tiran todo, quemamos todo lo que teníamos ahí, y lo que teníamos de reserva, así como teníamos en los bolsos, al pozo más profundo que teníamos, de tres metros, cuatro, por ahí, donde teníamos un cañón de ahí, inutilizado, porque no estábamos, enterramos todo ahí, y al fusil llevamos de ahí, nos llevaron a una cancha, y ahí dejamos armamento casco, todo en una pila, y, pero fue, fue triste, y fue aliviado también, porque, ya, pareciste tanto, y bueno, lo que sí que, lo que estábamos, si había orden, porque ese día que salimos nosotros, me decían mucha gente, si hay orden de pelear acá, se pelea, hasta lo último, porque ellos ya veían, ya que se venía la rendición, era un correntino, era un sergente, si hay orden de pelear acá, se pelea hasta lo último, y si hay orden de rendición, nos retiran, con él se abre la consigna, pero fue triste, pero a muchos, se volvieron medio, medio boquitos algunos, porque, a muchos, estaban muy compenetrados, todos estaban en el trabajo, pero alguno, ya te digo, era muy, ya, le estaba jugando en contra a toda la alimentación, eso, y que no estaba jugando en contra, ya no pensaba lo que realmente podía pensar, y allá, el 11 de mayo, el día del himno, ese factor, yo cumplí mis 20 años, un saludo adiós. Amén. Y estuvimos embarcados en el Canberra desde el 15 de junio hasta el 19 de junio. En la noche del 18 de junio me acuerdo que tuvimos que hacer, anclárnosnos toda la noche porque nos daba seguridad el que estaba a cargo de seguridad de la Argentina para que desembarquemos en Puerto Madre, porque si no teníamos que ser trasladados al Uruguay como fueron trasladados los primeros prisioneros. Los primeros prisioneros fueron trasladados al Uruguay como era para inoctrar. Tenía la rendición por Argentina generalizada, supuestamente tendría que dar la orden de desembarco en Puerto Madre, pero al no recibir tuvimos que anclar una noche casi completa. El 19 de junio se dio en desembarco. Nosotros desembarcamos en Puerto Madre donde la población de Madre fue ejemplo. a recibirnos, cada cual te quería llevar a casa. Y muchos se iban por supuesto. Hubo algunos que hasta se quedaron unos días por ahí perdidos de las mismas tropas nuestras. La gente de Madre fue a buscar a esos soldados. La gente de Madre, la gente de Madre, la gente de Madre. No necesitaba una palmada o algo, la gente de Madrid tuvo oposición. Ahí amanecimos en la base de Arro Navarro y el 20 embarcamos en Buenos Aires. Vía aérea hasta el Palomar y ahí no pudo esperar a nadie. Mi viejo trabajaba en una empresa y le hizo al favor una señora que trabajaba en la telefónica de la empresa y consiguió comunicación conmigo. Y mi viejo era frío. Me llamó, me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo viniste? Y eso fue todo. El 5 de julio tuvimos la baja. Había algunos por ahí que ya tenían principio de congelamiento de piernas y te hacían firmar, por ejemplo, una planilla de conformidad para salir y muchos estando así firmaron igual. Y con algunos yo me encontré al año por ahí que ya no podían caminar que le faltaba casi una pierna. Tenía totalmente perdida y tenía que andar detrás de la limón del gobierno para conseguir pasaje y todo eso para irse a Buenos Aires. Y así fue la naturalidad nuestra. Y a mi casa cuando llegué al pueblo, llegamos así como fuimos, en la soledad. Y después por ahí conversando, algunos decían que hacían cadena de oración y todo eso en el pueblo. Yo cuando llegué, por ejemplo, mi vieja y mi viejo era frío. Bueno, buen día, ¿cómo están? Y pasamos como si nada había años. Después vino la pojo guerra que fue dura para conseguir trabajo. Yo me dediqué a gran parte de ese año. Conseguí en la fábrica tres meses de trabajo. Después hubo disminución personal, me fui a probar a policía, a rendirse, a limar. Y me dejé a cosechar, a cargar pisaderos para ladrillos. Y hasta que tuve la posibilidad de volver a trabajar con un ingeniero. Yo siempre trabajaba en los lugares de acá, ya sea de jardineros o con los que trabajaban en la empresa. Los que vivían allá a los alrededores, siempre decían jardineros, con los administradores, los gerentes, con los que me tocaba trabajar, trabajaban. Y así se dio la posibilidad que enganché con este hombre que era P.J.B. Tekevich. Y viendo mi comportamiento, todo eso, que yo bajo lluvia igual me iba. No tenía nada para hacer, me decía, ¿para qué venir? Pero decía yo, compromiso, trabajo son compromisos. Entonces, yo vengo igual, no importa si no hago nada, porque en algún momento calma y puedo hacer algo. Y así un día viene y me dice, Antonio, voy a trabajar con un contratista ahí para reparación de caldera. Vas a ganar mejor que acá y si tenés tiempo me iba a hacer el trabajo de la jardinería. Y entonces, le dije yo que sí, no me hagan problemas. Y entré a trabajar con un contratista que era yo, Basile. Y una vez estuve cinco o seis años trabajando. Después de ahí, enganché a fábrica. Traté de quedarme ahí porque ya veía que se venía abajo el trabajo de contratista, ya no había más casi. Trabajo para ella, entonces traté de pasar a fábrica. Y era una gran decepción los primeros sueldos que cobraba porque era una contratista este. Siendo ayudante, cobraba 28.000 australes la obra en esa obra. Pase a fábrica con categoría A y ganaba 14.000 australes, la mitad. La única suerte que tuve fue, entré el 14 de junio y ya tenía hora extra. 14, 15, 2 días, ya se cerra la quincena. Tenía más de hora extra que de hora normal. Y era lo que ayudaba en la época. Y así fue, fui peleando. No tengo gran parte de mi vida ahí. No sé si andas rozando el 95% de mi vida. Porque de mi día a mi hora, porque estaba entre 16, 18, 20. Hasta 32 horas llegué a estar dentro de la fábrica. Cuando se rompió un ventilador de caldera. Con un hombre ahí, dos, tres. Que era Estierro, Santa Cruz, grandes personas para los trabajos. Y unos cuantos más, Hoyos y Gonzales, eso. Pero no te voy a olvidar porque se trabajaba y había un gran compañerismo. Un honor le debo gran parte de mi vida y el que me ayudó a hacer este día a mis hijos. Si bien el gobierno nos pagaba algo en esa época, pero no alcanzaba este dinero. También pagaba poco, pero bueno, me ayudaba todo. Un último mensaje para los chicos de los colegios. Es necesario el estudio. Hasta para hacerlo al render hoy día. Antes no te pedía un currículo o nada así. Así que chicos, la mejor arma para salir adelante es el estudio. La espada, la pluma y la palabra decía el Maestro Sarmiento. Y al pueblo en general. También quiero decirle algunas palabras como... Como habitante del pueblo, como soldado que me tocó defender la patria. Y también como operario del honor porque no. Muchas quejas de la fábrica. Yo tuve mucho tiempo... prestando un servicio ahí. Hay cosas que hay que corregir, sí. Hay cosas que hay que corregir. Porque esas carbonillas, todo eso que se tira. Y que vengan y te digan los supervisores de... de la parte de gobierno que no hay contaminantes. Eso es mentira. Porque... cualquier desecho contamina. Es así. Así que... a eso hay que hacerle un ajuste. Y... Y no va a tenerlo en contra de la fábrica porque da de comer a mucha gente. Y el día que se cierre, no sé si vendrá otra empresa acá a instalarse. Porque... No hay casi... Algo para instalar acá. Uno que... El agua es escaso. La fábrica tiene porque bueno, ellos tienen una plaza de tratamiento de agua. Y otras empresas que vengan ponerle una pollería o que se yo, no te vas a hacer una instalación de agua. Y... Son empresas chicas. Así que... Hay que... Hablar... Con la parte de la fábrica que se mejore. Después... Porque se puede mejorar. Yo conozco ahí... Estuve... Estuve... Por algo... Estuve 28 años y... No hay que... Estoy hablando... Eh... Por hablar. Hay... Hay cosas que... Hay que mejorar. Y... A la población que se queja... Digo... Quizás... No tenga la posibilidad de trabajar ahí. No tenga un... Un hijo... Trabajando ahí. Porque... Le estábando de comer a mucha gente. Así que... Hay que apoyarlo. Bueno... Sí, hay que conversarlo. Como le digo, cuando tengo la determinación. Pero... Hasta ahí. Y... Si algún día se... Espero que no. Se desate... Una guerra. Pero... Lo veo lejos. Porque... Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Yo pienso que... Por medio de... De las palabras. Los documentos. Y todo eso. Se puede lograr... O... 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 Re... Conquistar... Las tierras perdidas. Eh... Malvinas. Pero... A través de la palabra. Porque... Para una guerra. No estamos preparados. Ahora menos. Nos tuvimos en el 82. Con los armamentos. Porque si con la gente... Buenos pilotos. Tenía buena marina. Todo. Pero... El tema. En armamento. Nada. Y con... Sin armamento. Bueno. Son nadie. Así que... Es mejor... Llevarlo a... Con la diplomacia. Y no entrar... En un conflicto bélico. Es todo lo que le puedo decir. Y a los chicos. Estudiar. 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 No sé dónde se van a meter... Tanta gente estudiando después. Pero bueno. Se tendrá... Algún lugar ahí. Lo que pasa es que ahora la tecnología... Hoy te sirve. Y mañana te cambian de... De instrumento. Y te tienes que seguir... Perfeccionando. Y mucho quedando en el camino. Yo no tenía estudio. Nada. Nada. Porque... Llegué... A hacer el mismo grado. A los rechazos. Porque... Uno que... Más me gustaba ir a trabajar. Que... Ir al colegio. Pero así... Y todo. Llegué a... Al cumplir un rol de supervisor en la fábrica donde estaba. Pero... Prestando atención. Haciéndole caso a mis... Grandes maestros que tuve en la época. Uno que es Ojeda. Apodo Cacique. Era un gran cañista de... 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 Caldera. Y... Otro... Gran maestro que tuve también era... Estiel. Y... El gringo como todos lo conocemos. Y... Otro... Daniel Cabrera. Y... ¿Por qué no? También en la parte... De mecánica de turno. Cuando me tocó estar el ayudante del gran negro Nieva. Eh... Se... Te decía. Mirá. Flaco. Me decían. Cuidate de esto. Cuidate de aquello. Cuidate de aquello. No ante accidente. Y ellos. Si te dan el caso de consejo. Era porque sabían. Y... Yo no hacía caso. Y gracias a Dios. Nunca tuve un accidente. Más de allá. De un machucón de dedos. No fue a abrir. En todos los años que tuve. Así que... Las personas. Ya le trae. Y a veces hay que hacerlo caso. Y es todo lo que tengo para decirlo. No. 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 No... No. No. Gracias por ver el video